Muchachos, ve que para vestirte mejor hay veces que toma mucha energía, mucho esfuerzo, tienes que hasta tal vez invertir más dinero en nuevas piezas Y yo no quiero que sea tan difícil, más bien, yo quiero que te empieces a sentir mejor y más confiado en tu estilo mañana Literalmente, mañana yo quiero que te vires mejor con la ropa que ya tienes Entonces hoy te voy a enseñar todos los trucos que puedes hacer hoy en día para que mañana seas un hombre mejor vestido Empecemos Número uno, atrae tus ojos hacia tu pecho Ves que muchachos, cuando puedas, ya sea con tus camisas de vestir o camisas de botón o polo Yo quiero que enseñes un poco más de pecho Ves que el pecho es una área sexual para el hombre Y cuando atraes la vista hacia el pecho, incrementa tu atractividad sexual Especialmente cuando estás interactuando con una mujer Ahora, para hacer esto, no quieres enseñar mucho porque ahora te miras como un torpe que estás tratando muy difícil Suficiente Quieres llegar como a la parte de arriba de tu pecho Y para hacer lo que se mire más sexy, para incrementar esa atractividad Agrega una cadena, un collar muchachos Yo te he dicho que ese es uno de mis accesorios favoritos cuando viene a joyería Si no estás usando un collar, te prometo, en cuanto empieces vas a ser un hombre mejor vestido Número dos, manténlo simple Manténlo calmado con tu estilo Ves que muchas veces, usted piensa que los patrones, los colores, los diseñadores, las marcas Que eso es lo que te hace ver estiloso Y eso no es Muchachos, mantente usando cosas clásicas Cosas básicas Ves que cuando tienes tus básicos que tallan bien, que son de calidad Es más que suficiente para un hombre Con eso es más que suficiente para vestirte mejor Más bien, yo, por eso creé toda una marca que se llama Essential Esenciales Con básicos Porque literalmente, eso es lo que yo creé en mis atuendos Desde que yo empecé a vestirme bien Lo que yo noté es, yo, básicos es más que suficiente para verte mejor El problema es que no había básicos que tallaran bien y que duraran a largo plazo Y aquí es cuando nosotros creamos Essentials Muchachos, nuestra nueva colección cae agosto 28 a las 10 am tiempo este Y nuestra nueva colección es del peso pesado En otras palabras, todas estas piezas es hecha de una tela súper pesada Que es de 480 GSM Para referencia, una tela de sudadera regular pesa como 200 GSM Esta, 480 Que te da ese look bien bulky y confortable, muchachos Bueno, agarramos esa tela que nos tomó 8 meses para poder hallar Es ultra cara porque es 100% algodón Y entre más gruesa es, más tela estás usando Que es difícil de hacer Bueno, esa tela, en cuanto la probé Yo dije, yo, esta tela es increíble Quiero hacer toda una colección de esa tela Eso es exactamente lo que hicimos Ves que no solo tenemos nuestra nueva sudadera de capucha con una nueva talla También tenemos nuestros pantalones de sudadera Que vienen en cargo o vienen básicos Que es hecha de la misma tela Ahora, lo bueno con esta tela es que como toda la colección es hecha de la misma tela Puedes comprar cualquier pieza que quieras y ponerlas juntas y te vas a ver bien Y especialmente que el color de toda la colección La paleta de color es inspirada de Islandia A donde los colores son bien neutrales Son mutados Y es exactamente lo que sacamos Queriendo decir que es Estas son las piezas más versátiles que vas a tener en tu armario Que la puedes combinar con lo que ya tienes O combinarlas como quieras aquí Y siempre verte bien Muchachos, todas estas piezas caen este sábado a las 10 am Tiempo este, yo te prometo Esto va a volar Y no quiero que te lo pierdas Quiero que agarres tu celular ahora Te voy a dar tiempo Agarra tu celular Ve a tus recordatorios Y pon Essential Cae Sábado 28 Agosto 28 No 10 am Pon 950 am Ves que yo quiero que llegues 10 minutos antes al sitio Y esperes ¿Sabes por qué? Porque esto va a volar Muchachos Cuando hacemos launches Tenemos casi un millón de personas que caen a nuestro sitio ¿Usted sabe lo que es un millón de personas? Es una tonelada de personas que Yo, es casi ridículo que tan rápido se mueve el producto Y no quiero que seas esto sea tú y que pierdas Yo quiero que compres uno de estos productos y pruebes Mire si te estoy mintiendo Muchachos Uno de estos productos es más que suficiente para ver la calidad Y la diferencia entre nuestra ropa y la ropa básica que vas a hallar en el mercado Uno Más bien Si compras de nuestros paquetes De nuestros bundles Estamos haciendo un sorteo para esa gente Ves que si compras de nuestros bundles Estamos haciendo un sorteo para regreso a escuela Onde vamos a regalar 5 MacBook Pros nuevos Y 2 nuevos iPhones 7 personas van a poder recibir uno de esos productos Encima de ropa que te harán ver más atractivo Muchachos Pon ese recordatorio Yo te prometo Este sábado esto va a volar Y no quiero que te lo pierdas ¿Qué nos lleva el número 3? Cambia tu ajuste Ves que muchas veces Lo único que tienes que hacer es cambiar Cómo ajusta la ropa en tú mismo Ves que si estás acostumbrado a siempre usar Ropa súper ajustada y pegada Yo quiero que cambies el ajuste Y pruebes ropa que sea más confortable como esta Muchachos No solo te vas a sentir más confortable Y vas a estar vistiéndote en tendencia Pero también vas a elevar tu estilo Porque lo estás cambiando Ahora la gente no te va a ver como te miraba antes Y al reversa Ves que si siempre usas ropa súper floja Y streetwear Yo quiero que cambies el ajuste Y pruebes ropa un poco mejor tallada Y vas a notar la diferencia Ves que tienes que poder hacer ambos Porque esto te va a hacer un hombre mejor vestido Y más versátil ¿Qué nos lleva el número 4? Compra múltiples Muchachos Cuando hay algo que te haga sentir bien Todo el mundo Incluyéndome a mí Tiene ese artículo en tu armario Que cuando te lo pones Te sientes confortable Te sientes confiado Porque sabes que te hace ver bien Bueno Cuando hay ese artículo No seas torpe Si ya sabes que te hace ver atractivo Si ya sabes que te hace sentir confiado Compra múltiples Literalmente Cuando hay algo que me guste Yo voy a comprar 2, 3, 4 de esas piezas Porque yo sé Que las voy a estar usando a cada rato Por eso con essentials Yo hay gente No les estoy mintiendo Esto es Bro Me asusta Creo que fue la última colección Hubo una persona que compró 62 piezas 6, 2 Le mandamos Una caja grandota De básicos Y es porque Estamos viendo Él es un customer repetido Y lo que estoy notando Es que Él es uno de estos tipos A donde cuando halló algo que amaba Compró múltiples Y eso es lo que pasa Muchas de las veces Con nuestra marca Si pruebas nuestra marca Y sabes que te gusta muchachos Cuando cae colecciones así Que son de alta calidad Cómprate múltiples Ahora nos llama Número 5 El contraste es tu enemigo Ves que El contraste te hará verte más pequeño Porque el contraste Agrega interrupciones En tu línea visual En tu silueta Ves que cuando Usted viste Usted quiere verse más alto Más elegante Para hacer esto Quieres mantenerte En la misma familia de colores Por ejemplo Si vas a usar colores oscuros Como estoy usando yo ahora Quieres asegurarte que La parte de arriba Los pantalones Y los zapatos Todos sean oscuros Para que te mires más largo Y elegante Al opuesto Lo que no quieres hacer Es agregar contrastes Como usar un top Que sea claro Unos pantalones negros Y zapatos claros Ahora tienes estos contrastes Estos quiebres En tu línea visual Que te hará verte más corto Y más bajo Que nos lleva al número 6 La comodidad Te da confianza Ves que muchas veces Hombres prueban tendencias Que ellos no se sienten Confortables en Y ahora te sientes Todo incómodo Nervioso Y te miras tímido Ves que Cuando empiezas a usar ropa Que te hace sentir confortable Ropa que te sientas bien Instantáneamente Te vas a sentir más confiado Porque te sientes natural Te sientes en tu elemento Cuando empiezas a usar ropa Que no te hace sentir confortable Es cuando la confianza Cae para abajo Y eso es todo De mi parte de hoy Muchachos Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejarme un like Allá abajo Y también no se olviden Pon ese recordatorio En tu celular Muchachos Esta nueva colección De Sanchos Va a volar Así de rápido Y no quiero que se la pierda Eso es todo De mi parte Miren la siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video